... Calcule la fuerza con la que se atraen un protón y un electrón separados entre sí y una distancia de 10 elevado a menos 10 metros. ¿Cuál es la energía potencial de este sistema de cargas? Pues bien, evidentemente la fuerza con la que se atraen, aquí estamos hablando únicamente de fuerza de esta estática, puesto que la fuerza gravitatoria, ya hemos visto en otros vídeos, que es absolutamente despreciable, siendo del orden de 10 elevado a menos 43 veces menor. Bueno, para hallar la fuerza con la que se están atrayendo, aquí tenemos el protón y aquí tenemos el electrón, vean chicos, pares de acción y reacción, como no puede ser de otra manera. Esta sería la fuerza que sobre el electrón hace el protón, y esta es la fuerza que sobre el electrón, perdón, que sobre el protón, el protón hace el electrón. Vale, en este caso vamos a hallar una de ellas, ya sabemos la dirección y sentido que tienen, en módulo como se halla. Pues en módulo sería la fuerza... K por Q1, Q2, voy a poner Q al cuadrado, puesto que las cargas son iguales, entre la distancia al cuadrado. De esta manera que, aquí ya puedo poner 9 por 10 elevado a 9, la carga que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, entre la distancia R, que me dice que es 10 elevado a menos 10, y esto lo escribo al cuadrado. Pues bien, 10 elevado a menos 19, entre 10 elevado a menos 10 me queda 10 elevado a menos 9. Me queda entonces 9 por 10 elevado a 9, y ahora sería 1,6 por 10 elevado a menos 9 al cuadrado. Bien, me da como resultado 2,56 por 10 elevado a menos 18, 2,56 por 10 elevado a menos 18. De esta manera que si lo multiplico por 9, por 10 elevado a 9, el resultado sería de 2,3 por 10 elevado a menos 8 N. Ya tenemos hecha la primera parte de esta cuestión. La segunda parte, ¿cuál es la energía potenciada estática de este sistema de carga? Esta es muy facilita, la energía potenciada electrostática, U, sería K, Q1, Q2, entre la distancia R1,2. Q1, la carga del protón, Q2, la carga del protón. Cuidado chicos, aquí va con signo, puesto que recuerden que la energía potenciada electrónica representa el trabajo que hay que hacer para llevar este electrón desde donde está hasta el infinito, y ya sé que me va a dar negativo, puesto que espontáneamente el electrón no se va a alejar del protón. Lo que he dicho para el electrón lo podría haber dicho para el protón también. Entonces, en este caso, me va a quedar 9 por 10 elevado a 9, Q1, 1,6 por 10 elevado a menos 19. La otra es igual, lo pongo al cuadrado, pero como llevo un signo menos, le pongo el signo menos delante, y debajo 10 elevado a menos 10. De tal manera que el resultado final sería de... Bien, y nos queda que la energía potenciada electrónica vale 2,3 menos 2,3 por 10 elevado a menos 18 julio. Por 10 elevado a menos 18 julio. Dicho de otra forma, esa sería la energía que yo tengo que dar a ese sistema para romperlo, puesto que significa que cojo una de las cargas y me la llevo al infinito, y si están infinitamente separadas, no existe interacción entre ellas.